En el atrio exterior del tabernáculo de Moisés se encontraba el lavadero de bronce. Era aquí donde Aarón y sus hijos eran lavados, vestidos y ungidos antes de convertirse en sacerdotes. La fuente también era utilizada por los sacerdotes para el lavamiento ritual diario antes de servir en el tabernáculo. Dicho lavamiento puede simbolizar nuestra necesidad de ser purificados espiritualmente a través de la expiación de Jesucristo. Sólo la tribu de Leví, y en particular la familia de Aarón, podía oficiar en el tabernáculo. Por lo tanto, el Señor ordenó que Moisés los consagrará primero para este servicio sagrado aquí en la fuente. En Éxodo 40 leemos, Esta consagración de los sacerdotes incluía tres actos importantes y simbólicos. El lavamiento, ponerse las vestiduras y la unción. Estas acciones debían demostrar y enseñar a Israel que los sacerdotes estaban autorizados a actuar en su nombre. En la antigüedad, lavarse con agua a menudo simbolizaba quedar ritualmente limpio, lo que permitía a la persona realizar actos sagrados, como la oración o el sacrificio. Aunque no se nos proporciona ningún detalle sobre el proceso del lavamiento, muchos eruditos especulan que incluía el lavamiento de todo el cuerpo. Las escrituras contienen muchas referencias al lavamiento ritual. Un ejemplo se encuentra en los salmos. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Después del lavamiento con agua, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes debían ponerse las investiduras sagradas. A diferencia de hoy, la ropa en la antigüedad era muy costosa y difícil de hacer. El proceso de hiladura y tejido a mano, muy probablemente, podría tomar cientos de horas para elaborar una sola pieza de ropa. Por lo tanto, la entrega de ropa, especialmente de las vestiduras ceremoniales, representaba un otorgamiento significativo de autoridad y poder. Curiosamente, la palabra expiación en hebreo, o kapar, en realidad significa cubrir. Posiblemente conectando a la ropa sacerdotal sagrada, que cubría a los sacerdotes con la expiación de Jesucristo. A continuación, Moisés debía ungir a Arón y a sus hijos con el santo aceite de la unción y la sangre del sacrificio. Este aceite era una combinación especial de aceite de oliva puro con mirra molida y otras especias. Varias historias en la Biblia afirman que el aceite de la unción se almacenaba en el cuerno de un animal, pues era generalmente un símbolo de poder y fuerza. De nuevo, las Escrituras no proporcionan ningún detalle de cómo se ungía a los sacerdotes con aceite. Sin embargo, se habla sobre el proceso de unción con sangre, lo que puede darnos pistas sobre el proceso completo. Moisés primero mataba a un carnero y guardaba la sangre en un plato. Luego ponía sangre en la oreja derecha del sacerdote, después en su pulgar derecho y enseguida en el dedo derecho de su pie. Este acto de cubrir con sangre ciertas partes del cuerpo puede parecer extraño para los lectores modernos de la Biblia, pero entender su significado puede ayudarnos a aprender varias lecciones poderosas. En primer lugar, nuevamente el significado de la palabra expiación en hebreo significa cubrir. En segundo lugar, cada una de las partes del cuerpo podría representar el servicio en el tabernáculo y al Señor. La oreja puede simbolizar la necesidad de escuchar y seguir la palabra de Dios. El pulgar puede representar nuestras acciones y nuestra capacidad para trabajar en la obra del Señor. El dedo del pie comúnmente es un símbolo de nuestro caminar diario, posiblemente enseñando a los sacerdotes que debían andar en los caminos de justicia. Ungir con sangre estas partes del cuerpo podría servir como un recordatorio para los sacerdotes de que todas sus acciones y obras deberían llevar a otros al Señor. Según un erudito, también podría simbolizar que el sacerdote, que representaba a Israel, tomaba sobre sí las señales de la muerte del sacrificio. Por lo tanto, le recordaba que es sólo por la sangre del sacrificio que es digno y capaz de entrar en la presencia del Señor. Después de ser consagrados una sola vez en su vida antes de convertirse en sacerdotes, se lavaban ritualmente las manos y los pies diariamente en la fuente antes de realizar sacrificios y entrar en el lugar santo. Esto representaba un recordatorio constante de que debían estar espiritualmente limpios antes de presentarse delante del Señor. Tras completar estos rituales sagrados de pureza, los sacerdotes estaban autorizados a servir en el tabernáculo. Concretamente, podían entrar en la presencia del Señor en el lugar santo, y en el caso del sumo sacerdote, en el lugar santísimo el día de la expiación. Aunque el pueblo de Israel no participaba en estos actos sagrados de purificación individualmente, los sacerdotes los representaban a todos como si ellos también estuvieran siendo purificados. Era de esperar que esto fuera un recordatorio para el antiguo Israel de que al ver al sacerdote prepararse física y espiritualmente para actuar en su nombre, sabían que ellos también tenían que estar preparados para entrar, aunque sea simbólicamente, a través de los servicios de los sacerdotes. Estos poderosos actos simbólicos en la fuente pueden mostrarnos nuestra propia necesidad de quedar limpios mediante las aguas del bautismo, revestidos con el poder de la expiación y ungidos por la sangre del Cordero de Dios, cubriendo o borrando nuestros pecados. Estos rituales pueden ser una representación visible de la verdad, de que sólo a través del poder expiatorio del Salvador podemos ser finalmente dignos y capaces de entrar en la presencia del Señor. Gracias por ver el video.